Me estoy aquí en el TEC, me gradué en mayo del 2013, hace casi tres años, y directamente después de graduarme llegué a Twitter. Empecé en el equipo web de Profout, según el equipo que yo desarrollé un nuevo perfil, y luego que agregó los lobitos en su cumpleaños. Creo que lo más importante es que he hecho varias cosas, he estado trabajando con el equipo de backend, estuve en parte de la migración que es de lo que les voy a hablar ahorita de cuando ya estábamos terminando de pasar los right endpoints de Ruby a escala. Y bueno, ahora ya estoy en un proyecto que se llama People, los específicos del proyecto todavía no los puedo revelar, pero People es dentro de la misma aplicación de Twitter. Bueno, hoy les voy a hablar de cómo Twitter pasó por el proceso de empezar con Ruby y moverse a escala. Es semi-tecnica la plática, no voy a entrar tanto en código, pero un poco como en arquitectura o ideas de qué es lo que pasó detrás de todo esto, y qué es lo que nos llevó a hacer. Está mi nombre y mi canal de Twitter, si me quieres seguir en Twitter. Y bueno, nada más un pequeño disclosure, esto, todo lo que he hablado ahorita es como muy simplificado de lo que pasó. Algunas partes las omití porque no eran redundantes o no tenían redundancia, y otras partes las aporté para poder ver la práctica. Y primeramente me voy a enfocar en cómo fue la evolución del cliente web, que Twitter empezó siendo mobile con SMS, pero su fuerte en el inicio era web. Y ahora cambió otra vez, sí, el fuerte es mobile, pero aún así no olvidamos el cliente web. Entonces, ya pasando un poco al lado técnico, ¿cómo empezó Twitter? Lo voy a hacer un poco dinámico, entonces les voy a ir haciendo preguntas. ¿Alguien sabe cómo empezó el stack de Twitter? ¿En qué estaba basado? ¿El stack? ¿Rails? ¿Está basado en Ruby on Rails? Está Ruby on Rails. Era la versión 2.3. Una muy vieja. Y lo hicieron en marzo de 2006, ya conocí Evan Williams, Easton y Noah Pepper. Y es lo que tiene bueno Rails. Alguien puede platicar. Porque es bueno el lenguaje. El framework. ¿Eso es fácil de programar? ¿De alto nivel? Es fácil de programar. Y Rubi específicamente fue hecho pensado en que el programador la tenga prosperidad. Ser feliz, ¿no? El programador es feliz, sí. Es felicidad del desarrollador. Extrae de una forma muy bonita las estructuras de datos, los caches. Entonces, creo que si no los hubiera aprendido a usar con Rails, no sabría cómo usarlo con Rails. Entonces, es bueno para aprender. Es bueno un buen lenguaje didácticamente. Y en un inicio, pues, era una aplicación que estaba basada en qué tipo de bases de datos. ¿Alguien sabe? ¿Relacional? ¿Alguna base de datos específica que creas que te hagan? ¿Postgres? ¿En qué base de datos teníamos? ¿En qué base de datos teníamos? ¿MySQL? Como todas las estratos, pues, empiezan con Rails, MySQL. Ahora creo que es Postgres, principalmente, porque era Google. Y, pues, eran felices, ¿no? Y luego pasó que Twitter empezó a crecer. Se lanzó en 2006, en 2007 fueron a presentar Twitter a las otras personas. Y antes de eso, Twitter recibió aproximadamente 5,000 tweets cada día. Tanto el back-end, slash, front-end, slash, todo. Y las de datos, pues, convivían en la armonía. Es que eran aproximadamente 5,000 tweets al día, ¿no? Y todo era bonito. Pero esta arquitectura tiene algún problema. Y en el momento, la solución ya estaba ahí. Pero alguien me puede decir cuál es el problema de tener esta arquitectura. Es un monolito. Es un monolito. ¿Qué más puede pasar? Y le pasaba mucho. ¿Qué? Se caía, ¿no? Se caía. ¿En los filmes? Se caía y había el fail web, conforme había más requests, pues, el servidor no los puede mantener. Y se empezó a preocupar aquí nuestra data. Y conforme sigue creciendo, eventualmente, a gente vive más. Y muere. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de problemas? ¿Qué es la solución inmediata que harían cuando tienes un servidor así? Tienes que balancearlo. Tienes que balancearlo, agredar más. El ping de Twitter fue un 2.940 tweets por segundo, cuando Japón metió un gol contra Alemania. No, contra Camerún. Y, pues, sí, la ballenita salió. Y se cayó. Entonces, pues, cuando pasa esto, el problema ya no era que los servidores no mantenían la carga, era que una base de datos centralizada no puede manejar tantos requests y menos. Bueno, MySQL, conforme iba creciendo, mientras más grande es una base de datos relacional, más difícil es hacer los joints. Es más tardado. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Sharding o algo así. Copias. Es hacer, escalarlo haciendo la distribuida, ¿no? Entonces, hay dos metodologías para hacer una base de datos distribuida, y una es sharding. Que es simplemente, si tienes mil usuarios, haces pedacitos, los separas y los pones en una base de datos. Y otra es replicación. Entonces, haces copias, y varios servidores pueden ir a buscar el mismo tipo de información en diferentes bases de datos. Es básicamente separado, ¿no? Eventualmente, bueno, manejar bases, o sea, hacer la separación manualmente, es muy difícil. Y por mucho tiempo, lo que hizo Twitter es que tenía un archivo, YAMU, donde decía, si el ID del usuario es de este a este, esta es la base de datos, y si es este, es la base de datos. Creo que por ahí están históricamente todavía los archivos. Pero eventualmente, Twitter creó un open source que se llama Gizzard, y lo pueden ver en el GitHub de Twitter. Ahí está todavía el código, pero ya no es mantenido. Y Gizzard lo que hacía era, de alguna forma, extraer toda esa lógica. Darte una forma de configurarlo, y poder, pues ya manejar esto más sencillamente, ¿no? Bueno, Gizzard todavía se usa en Twitter, y ahorita voy a decir los planes que hay con esto. Y bueno, Gizzard es un middleware, era nada más como la capa en medio entre la base de datos y la aplicación. Entonces, pues, nada más por simplificación, voy a decir ahora que Gizzard es la base de datos. Y, pues, voy a apuntar toda la aplicación de Rails como en un solo objeto. Pero eso no significa que era Twitter Rails, sino que son los N servidores que tenía Twitter de Rails. Entonces, ya esta arquitectura, pues, era mantenible, ya no, la ballenita ya no salía tanto. Todavía lo podíamos, se podía controlar. Y, entonces, ya también voy a dejar de usar las caritas, porque ya Twitter no se leía tanto. Entonces, ¿cuál es el...? En esa arquitectura ahora, lo que teníamos era esta aplicación, que contenía todo. Y contenía el Twitter.com, pero también contenía el API de Twitter, que se usaba para iOS, Android, y todo el third party, todos los developers. Entonces, la aplicación va creciendo, ¿no? Y también tenía algo que le llamamos describing, que es poder colectar métricas de los usuarios, que si usan el com-timeline, si le hacen click o tweet. Todo eso lo usamos porque, como una empresa, la forma de medir qué tanto vas creciendo es ir midiendo, cómo tus usuarios van usando la aplicación. Y, bueno, ahora ya que es una empresa pública, también tenemos que hacer un reporte al NASA, de cómo está la empresa creciendo. Y también se hacía un log, porque tienes que tener un log de cómo está funcionando tu aplicación. Una vez fallas, vas a un log, ves el log de estar allá. Y principalmente el RAIS, que es un lenguaje dinámico, entonces no hay esa fase de compilación que te asegure que todo el link, la aplicación está... completa, que eso lleva a otro problema. Se tenían que subir muchísimos test para poder asegurarse que la aplicación funcione. Entonces, pues, tú eres feliz, ¿verdad? Pero los ingenieros tenían una vida un poco triste. Porque la aplicación, pues, seguía creciendo. Y seguía creciendo. Y no eran solo los ingenieros, también los de finanzas. Porque al tener una aplicación tan grande, significa que tus servidores necesitan más memoria. Necesitan servidores dedicados para mantener la aplicación. Y, pues, eso a final de cuentas se refleja en un consumo más grande de electricidad, que tiene dinero. Un consumo de servidores dedicados cuando... O sea, un servidor está acogiendo una instancia. Y, si no me equivoco, teníamos miles de servidores dedicados a la aplicación de Rails. Y, otro de los problemas que había, es, viene de la ventaja que te da Ruby, que es un lenguaje dinámico. Y que te viene a hacer un monkey patching muy, muy sencillo. ¿Todos saben qué es monkey patching? Monkey patching es, básicamente, tienes una clase, y le puedes agregar funciones que van a ser un override, atrás. O, entonces, puedes, como modificar la funcionalidad que tiene de las clases que le das. Y, luego, hay otra, también, descripción. ¿Te lo sabes? ¿Descripción? Bueno, el caso es que puedes, como, cambiar la funcionalidad que tienen las funciones. Entonces, si le hacía monkey patching encima de otro. Y, ya luego, llamabas la función. Y, no te daba lo que esperabas, porque alguien más le estaba haciendo un override. Y, es por lo mismo, también, que la aplicación no está... Es que es un lenguaje dinámico. Puedes testear el módulo que tienes, pero si de repente llega otro módulo y te lo cambias. Sí, y ahí estás sobrescribiendo. Gracias. Bueno. Y, otra cosa. Como Ruby fue hecho para que el programador sea feliz. No fue hecho para que la aplicación sea muy eficiente. Mientras más tiempo la aplicación está ejecutándose en un servidor, más memoria va ocupando. Por lo mismo que no tiene un Carver Collector muy bueno. Y, eventualmente, la memoria se llena y el servidor se muere. Y, bueno, esta aplicación le llamábamos Monorail. Porque era como el monolith de Ruben Rails. Airbnb también tiene un Monorail. Pinterest también tiene un Monorail. Y todos le llaman así. Groupon. Groupon, creo que tiene un Monorail. Sí. Entonces, como que ya veíamos que la arquitectura dura, aguantaba, pero el desarrollo se volía muy lento. Se tenían que seguir muchísimo ustedes. Y ya no se tenía la velocidad de hacer la que se quería. Entonces, necesitábamos hacer un poco más de ingeniería. Pensar cómo mejorar esa arquitectura. Y aquí es donde Twitter llegó a como las épocas de vamos. Entonces, se encerran en un cuarto y eran iluminados. Pero realmente es una arquitectura que es muy común. Es tener un servicio necesitado, digo, una arquitectura donde necesitaba servicios. Que se estuvo investigando qué nos conviene, qué sigue. Se consideraron opciones como Java, Scala, C. Y eventualmente se escogió Scala. Por algunas, o sea, entre las razones es el lenguaje es parcialmente similar. Y entonces, iba a ser una transición no muy difícil para los ingenieros. El lenguaje está compilado. Tiene un static typing. Entonces, sabes lo que estás escribiendo y sabes lo que estás mandando. Y eso es una ventaja en una aplicación a esa escala. Vaya la respuesta. Y también el lenguaje se compila para ponerse en la máquina virtual de Java. Que eso, entre las otras ventajas, es que en lugar de tener un servidor dedicado para una aplicación, puedes tener un servidor que tenga circunstancias en la máquina virtual. Y una gran ventaja también es que el garbage collector del JVM está muy bueno. Ya va en la versión 8, ha mejorado bastante. Tiene toda una comunidad detrás. Entonces, incluso Twitter tiene su propio JVM. Entonces, entre la arquitectura, ya cuando se decidió usar un Drift Service. Drift, creo que, no creo que lo conozcan. Alguien sabe que es Drift. No. Drift es básicamente un... Como un lenguaje que te permite definir interfaces. Interfaces un IDL. Interfaces definition language. Te permite definir interfaces que luego se pueden compilar en diferentes lenguajes. Entonces, era una forma de crear una comunicación entre Scala y Ruby. Porque no podíamos nada más decir adiós a Ruby. Y vamos a hacer a todo desde cero. Pero, se creó estos servicios. Drift te compila a... Ya tenía un adaptador para compilar a Ruby. A PHP, a Java. Pero no para Scala. Entonces, en Twitter tuvimos que crear el adaptador para que lea el archivo de Drift. Nos creara las interfaces de Scala. El proyecto se llama Scrooge y es open source. Y Drift fue creado por Facebook. Y ahora es parte de Apache. Entonces, ya es open source también. Entonces, se crearon estos servicios Drift. Que, en cierto modo, Drift es también como... Como si dijeras un protocolo. Como si fuera HTTP. Que, también en servidores, tú mandas a llamar a una función de ese protocolo. Te da una respuesta que está compactada. Y luego, tu interfaz en tu lenguaje la lee y la convierte a objetos en tu lenguaje. Y todos los objetos funcionan igual, porque la definición ya está creada y ya está compilada en los diferentes lenguajes. Entonces, poco a poco se fueron sacando servicios. Se sacó el servicio de usuarios. Entonces, ya nada más había un equipo encargado de manejar a los usuarios. Y si tú necesitabas obtener un usuario, llamabas ese servicio, te devolvió un objeto de usuario. Y ya no te preocupabas por nada. Si necesitabas agregar valores a ese usuario, le decías al equipo, agregame un valor. Y ellos se encargaban de ir agregando esos valores. Ir actualizando los modelos de Drift. Y luego, compilarlos otra vez para que funcionen para todos por igual. Pero, alguien está perdido en esto. Y bueno, así como se sacó el servicio de usuarios, también se sacó de tweets, de DMs, de tweets. Y cada uno de esos fue haciendo que la aplicación de Aurel se fuera haciendo más pequeña. Al menos, prácticamente, porque el código ahí se quedaba. Era un desprecio de tiempo ir quitando el código de algo que hace ya, así que no ibas a seguir manteniendo por mucho tiempo. También de media. Todo el procesamiento de imágenes se extrajo de un servidor. Porque los servidores que había en Rails en ese entonces eran Unicore. Y no existía Puma. WebRick. WebRick era como el de de los menos. Entonces, Unicore no era muy bueno para cuando hacía sub-request que tardaba mucho tiempo. Y subir archivos por HTTP tomaba mucho tiempo. Entonces, se creó, no sé. Entonces, se usó un open source, que no me acuerdo como se llamaba, pero era bueno para los micros de largo tamaño. Pero también se invitaba a tener otro tipo de servidores especializados solamente para manejar imágenes. ¿Qué onda, Ginny? Enrique. Y ya al extraerlo a un servicio de TRIP, podíamos más fácilmente manejar. Era el mismo tipo de servidor, nada más se le tenía que cambiar los timos que tenía cada request. Y ya todas las imágenes, todo el procesamiento se movió a ese servicio. Y también de Timelapse. Y bueno, estos son algunos ejemplos. En Twitter tenemos como 100 servicios que nos generan toda la información necesaria para la aplicación. Y al final, pues ya, el API que estaba aquí, lo más conveniente era extraerlo como un servicio aparte. Y moverlo fuera de la aplicación de Rails. Para eso se creó en Twitter un framework HTTP, basado en Scala, que se llamaba Macau. Macau eventualmente evolucionó y se convirtió en Finatra. Y ahorita voy a hablar un poco de ese framework. Y curiosamente, la aplicación de Rails a veces se evitaba esto y se iba por medio de aquí. Cuando era la interacción directa en el browser. Como para subir imágenes, era más fácil subirlas por el servicio HTTP que nos proveía el servicio, el equipo de imágenes. Porque luego cada equipo se encarga actualmente de tener el equipo de usuarios, tiene un servicio TRIP. Y también tiene un servicio HTTP. Y ellos son los que controlan la información que pueden dar a cada aplicación. Y bueno, no solo eso, este servicio detrás de él tiene como otros tres servicios. Entonces ya son servicios que están conectados entre sí. Cada servicio tiene una responsabilidad única. Y es más fácil controlar quién está haciendo tal cosa. Y bueno, ya que teníamos un framework HTTP, lo que seguía era cambiar a RubyRace, ¿no? Porque ahora teníamos todo esto que era muy eficiente y muy rápido. Pero había un boronlec en frente que seguía siendo lento, seguía consumiendo mucho dinero. Pero como no eliminábamos el código de la aplicación, aún tenía todo ese código y observaba toda la memoria necesaria. Y pues fue cuando nació, bueno, desde eso, se creó una base de datos que se llama Manhattan. Y esta es nuestro console porque es muy especial para Twitter. En el sentido que tiene objetos que son muy específicos, muy específicos de Twitter. Es diferente de la de Flock. Flock era una base de datos similar a Gizzard, pero lo único que manejaba era las conexiones entre los usuarios. Y también, creo que aún sigue vivo a Flock. No la agregué aquí porque está basada en Gizzard y creo que está on top of Gizzard. Y sí, también algo que no mencioné, se tenían bases de datos. Cada uno de estos servicios tenía su propia base de datos. No todos hablaban a una misma base de datos. Bueno, tiene, todavía lo tiene. Quizás seguir haciendo la base de datos basada en MySQL, relacional Manhattan, un equipo y hay un post en el blog de Twitter de cómo se creó Manhattan. Es una base de datos no SQL, key value. Entonces, tú agregas una llave, que usualmente es el ID, un ID de un usuario, y te regresa un valor. Y algo que tiene, también muy bien, es que se puede agregar como valor o como llaves, los mismos objetos de Twitter. Entonces, ya no tenías... Cuando aquí se hace un query al usuario, se va a la base de datos de Manhattan, se recibe el objeto del tributo serializado, se deserializa y se manda para el cliente. Y, entonces, es una base de datos que se creó internamente, está basada en varias ideas, como Cassandra. Cassandra es una base de datos similar que creó Facebook. Y, bueno, eventualmente creamos un servicio HTTP en escala, basada en Macau, y se llama Macau Suite. Bueno, pero está el Macau y está el Taylor Suite. Las razones del nombre, no las conozco. Pero, pues internamente hablamos de Macau Suite for MS, que ya no significa Microsoft, pero significa Macau. Y, poco a poco, esta aplicación fue agregando más datos, más endpoints de Rails. Y, aproximadamente, ahí es cuando yo entré a Twitter, hasta esa fecha. Toda esta transición empezó a partir del 2009, 2010, más o menos, cuando se empezó a separar Rails. Y yo entré en el 2013, entonces ya habían pasado varios años. Y, me tocó migrar aproximadamente 10 endpoints de Rails a escala. La forma como lo hacíamos es que teníamos los dos servidores, se creaban los dos endpoints. Se... Recibíamos el request en Rails. Ese mismo request lo mandábamos también a escala. Y hacíamos lo que se llamaba tab compare. Tab es como una llave. Entonces, comparábamos la salida de ambos. Y hasta que no tengábamos una salida que era similar, o aceptablemente diferente. Es hasta cuando ya movíamos todo el tráfico de un servidor a otro. Y eso se controla porque, aquí enfrente de esto, tenemos otro servicio que se llama TFE Twitter Front End. Que decide, cuando viene un request, dependiendo del URL, decide hacia dónde lo va a mandar. Y, bueno, y además de eso, ese servicio es lo que hace también la autenticación. Todo esto está en Twitter detrás de... Le llamamos NEST, pero son los data centers. Entonces, de aquí para atrás, toda la autenticación, toda la información que el usuario nos manda, la general TFE, que es el layer que está aquí, y solamente nos dicen, este es el usuario. Ya no lo autentique, yo ya lo hice. Entonces, también nos están quitando toda esa responsabilidad de verificar que el usuario es el usuario que dice CERN. Y, si el request, por alguna razón, llega a alguno de estos servidores, fuera de nuestro network, eliminamos todos esos headers, si no los podemos. Entonces, una seguridad que tenemos, de saber que es lo que entra, TFE no los autoriza, y ya sabemos que está bien. Y, bueno, el año pasado sucedió esto, fue como en octubre de 2015, cuando ya por fin eliminamos el monoreggio. Y hicimos fiesta y todo. Le damos y agarrar una piñata de reggares y darle golpes, así como las piñatas que tienen de Donald Trump. Y, bueno, ya ahora ya todo está en escala. Esta es la situación actual. Todo lo que tenemos está en escala. Hay algunos servicios que aún están con Ruby, por ejemplo, el Twitter Translation Center, aún lo usan en Rails, algunos servicios internos aún lo usamos. Por la misma facilidad que es desarrollar y porque no tienen esta necesidad que tiene Twitter de estar siempre disponible. Si Twitter se cae dos minutos, los usuarios ya están diciendo qué está pasando, por qué se cae el Twitter. Y también por eso mismo, cuando hicimos la migración, no podíamos quitar Rails y meter eventualmente escala. Por eso también teníamos que comparar las salidas de cada uno de los servidores y verificar que eran iguales. Y, pues, en un futuro, lo que se está trabajando ahora es eliminar la base de datos relacional y mover todo a la base de datos nóxicos. Y también se está trabajando en poder hacer que Twitter.com eliminara este layer y poder hablar directo al IPA. Que se hizo en algún momento, en ese entonces los frameworks de cliente de JavaScript no eran muy buenos aún. Y si faltaba un punto y coma o algo, todo tronaba. Fue por lo que se pudo realizar este modelo. Pero ahora los frameworks que hay de frontend en JavaScript han mejorado. Y Aurora fue creado encima de Mesos. ¿Quién sabe qué es Mesos? ¿No? ¿Tú sabes qué es? Pues es como un framework de administrar la infraestructura. Es un framework que te administra los servidores que tienes, las máquinas virtuales que tienes en el servidor. Fue creado por UC Berkeley. Y después se movió también al Apache Foundation. Entonces ya son los control de Apache. Y lo que tiene es que es como Vagrant. ¿Alguien ha usado Vagrant? Maneja las máquinas virtuales. Luego creamos Aurora encima de Mesos para poder manejar cómo hacemos deploys en Twitter. Como... Aurora tiene algo que se llama Packer. Entonces los servidores están en el data center, quién sabe dónde. Pero con Aurora le podemos decir, súbeme este paquete que acabo de hacer, que es un zip, que es un YAR, puede ser un YAR. Ya compilado, súbemelo a este directorio. Y luego con Aurora le dices, agarra ese paquete y sube la producción. Y no tienes que estarte metiendo con... Bueno, una vez creas un archivo que dice cuál es la configuración para producción, cuál es la configuración para staging, cuál es la configuración para development. Y... Ya que gracias al archivo nada más le dices, Aurora usa esta configuración. Este es el paquete. Encárgate de subirlo. Y se sube. Y Aurora también... Como son servicios que usualmente están corriendo días, Aurora se encarga de ver si ya los tiene que... Les tiene que dar un reinicio porque el servidor está fallando, o porque ya se está llenando la memoria. Y bueno, esto es como que ya parte de lo que es el HTTP o Twitter.com. Últimamente, el año pasado, Twitter lanzó Fabric. Fabric, alguien lo ha usado, ha escuchado de él. Fabric es un SDK, Software Development Kit, que se creó pensando en que los desarrolladores móviles de iOS y Android tengan todas las herramientas más usuales disponibles y que ya nada más te dediques a hacer tu aplicación, lo que te hace hacer, hacer tu aplicación. Entonces, Fabric provee el sistema de usuarios que está basado en el sistema de producción de Twitter de usuarios. Provee Digits, que es una forma de autenticar, de autentificar tus usuarios por medio de tu celular. Entonces, la idea de Digits es, tú no tienes que crear un usuario. Tu usuario es tu número telefónico. Y cuando necesitas iniciar sesión, te mandan un mensaje y que ese es tu contraseña. También provee algo que se llama Movebook, que es un sistema de advertisement. Entonces, con una línea de código en tu aplicación, ya estás entregando advertisement y ya puedes tener dinero. Y entre eso, también provee integración con Stripe para que una línea de código en la descripción de tu aplicación. Tiene muchas ventajas. Creo que las más nuevas y más interesantes es Speech Recognition, que va a salir pronto. Entonces, ya no te tienes que preocupar por buscar la biblioteca que tienes por Recognition. Fabric ya la tiene. Y se instala en el Xcode y creo que es en Android Studio. Y nada más con unos clics lo puedes hacer. Ni siquiera tienes que realmente pensar cómo integrarlo. Y dos cosas más que tienes también. Tiene algo que se llama Beta, que cuando son aplicaciones muy grandes, quieres lanzar tu producto Beta a un grupo pequeño para que te den feedback. Y en Fabric se ofrece eso para que lo puedan manejar fácilmente. Y toda la integración con Twitter para poder obtener Twists, para poder iniciar todo. Y pues esto es como un pequeño ejemplo de lo que hay de Open Source Explorer y de cómo fue también movernos a escala.